La perfección hecha galleta. En un bowl la cremamos mantequilla, azúcar morena, azúcar refinada y batimos hasta que se incorpore. Después agregamos un huevo, vainilla y mezclamos. Cuidado de no sobrebatir. En otro bowl ponemos harina, polvo para hornear, sal e incorporamos. Vamos agregando poco a poco e ir batiendo hasta que tenga esta consistencia. Le ponemos todas las chispas de chocolate que queramos, un poquito más. Y en una charola con papel antiadherente, con ayuda de una cuchara, agregamos la masa separadita y horneamos a 180 por 10 minutos. Y ahora sí, a darle.